¿Qué le pasó a la mujer de que me enamoré? A esa figura de que tanto soñé Me siento triste sin sentir tu querer Quiero saber si sientes tú lo que me siento yo O la mejor ya todo se terminó Si es en ti o si el culpable soy yo A poco quieres otros brazos, otros labios que te besan Estoy loco con pensar que otras manos te acarician No quieres comprender mi dolor No me niegues tu cariño Soy adicto a tus caricias Ya no aguanto este desprecio Tú eres todo lo que quiero No me niegues tu cariño Soy adicto a tus caricias Ya no aguanto este desprecio Tú eres todo lo que quiero No me niegues tu cariño Soy adicto a tus caricias Ya no aguanto este desprecio Tú eres todo lo que quiero No me niegues tu cariño No me niegues tu cariño No me niegues tu cariño Soy adicto a tus caricias Ya no aguanto este desprecio Tú eres todo lo que quiero No me niegues tu cariño Soy adicto a tu cariño Soy adicto a tus caricias Gracias.